Vengo a cantarte una canción que yo guardaba para ti Esta canción te la escribí con tanto amor Que se quedó mi corazón callado y sin aliento Y al acordarse de tu voz siguió latiendo Es que te quiero yo decir que tú eres todo para mí Y que te quiero que ni un momento te olvide Desde que yo te conocí eres mi cielo Que vives dentro de mi ser en donde yo te guardaré Como a mis sueños ven iniciemos este amor Y que jamás pueda el dolor querer romperlo No podré ya dejarte partir porque eres mía Pues dejaste en mi boca de ti mil fantasías Amor, hoy como ayer siempre serás mi vida Si mi alma sufre de dolor que me destroce el corazón Con tu recuerdo sanará mi herida Es que te quiero yo decir que tú eres todo para mí Y que te quiero que ni un momento te olvide Desde que yo te conocí eres mi cielo Que vives dentro de mi ser en donde yo te guardaré Como a mis sueños ven iniciemos este amor Y que jamás pueda el dolor querer romperlo No podré ya dejarte partir porque eres mía Pues dejaste en mi boca de ti mil fantasías No podré ya dejarte partir porque eres mía Pues dejaste en mi boca de ti mil fantasías